La economía desde el peronismo, porque hay una economía que es peronista. ¿Cómo pagarán estos hombres este tenuejante crimen? Buen día nuevamente en un bloque más de los números de Perón. Bienvenidos nuevamente. En este segundo bloque voy a tocar un tema con matiz geopolítico que denominé como editorial Israel, el último experimento occidental de 500 años de colonización en Oriente, en África. El exterminio de los hermanos semitas palestinos no es sólo debido a la locura asesina de Benjamín Bibi Netanyahu, sino que su partido, el Likud, tiene hoy un 38% de apoyo popular y sus políticas tienen un 80% de aceptación nacional. A pesar de todo, el ejército de Israel parece decidido a avanzar sobre 2 millones de sobrevivientes civiles que intentan no morir en Gaza tratando de huir hacia Rafá. Anoche el bombardeo fue terrible y el gobierno de Israel parece no tener plan B. A pesar de las exigencias del mundo y de las declaraciones y advertencias de Naciones Unidas, donde el embajador de Israel rompió la carta a Naciones Unidas, el mal llamado conflicto, porque no es un conflicto ni es una guerra, que es realmente un genocidio basado en atacar con todo tipo de armas de guerra, bombas, lo que sea, hasta escuchado en una nota periodística a chicos de 20 años, como cualquiera de los pibes que puedes ver en tu barrio, dicen, sí, tendrían que tirar una bomba atómica y terminar con los palestinos. Ese es el espíritu que hoy existe en la ciudad de Tel Aviv, entre los jóvenes, los viejos, los grandes, los chicos, con todo tipo de armas se están eliminando, exterminando a la población civil y etnia demográfica nativa, porque estos son los indios de Palestina o nativos, bajo el pretexto de la supuestamente, que supuestamente es el camuflaje del grupo armado de Hamas, que es Hamas, en fin. Por tales fines, vean, se han asesinado 37.970 personas, de las cuales 12.960 son niños, 16.770 son mujeres, y 8.240 hombres, de los cuales el 70%, el 70% de estos 8.240 son ancianos mayores, mayores de 68, 70 años. Y el resto son hombres, ¿no? Hombres. Y aún quedan, bajo los escombros de la franja de Gaza, una vez 12.000 personas desaparecidas, que se suman a las 37.970 que dije recién. Aún desaparecidas, 12.000. Se han asesinado a unos 7 choferes de camiones con ayuda humanitaria, también a 217 periodistas reporteros que cubrían los incidentes, vean, tres veces más de los corresponsales de guerra asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Tres veces más. La Guerra Mundial han muerto 70, 80. Acá llevan muertos 217 periodistas reporteros, fotógrafos, ¿sí? Y en esto debo señalar que dado los sistemas de armas actuales, de extrema precisión, las muertes de tantos civiles han sido un objetivo de guerra por vía del exterminio, es decir, fueron y son objetivos seleccionados un pueblo de mujeres, niños y ancianos que no saben ni tienen dónde rajar, dónde huir, sin poder ser asistidos por los camiones de ayuda humanitaria que ni se pueden acercar porque o los matan o los saquean los famosos colonos apoyados por el ejército. Donde los hospitales sin insumos deben operar sin luz y sin anestesia para salvar vidas humanas de niños, adultos, mujeres, y las morgues están abarrotadas de cadáveres de niños y mujeres en estado de putrefacción. Lo más grave aún es que los medios y redes sociales te prohíben publicar documentales o comentarios al respecto dando de baja decenas de miles de usuarios y en los Estados Unidos han sido reprimidos miles y encarcelados los estudiantes y profesores de 60 universidades por protestar los días sábados de 10 a 12 de mediodía durante dos horas y inclusive los lunes cuando tenían que liquidar impuestos. ¿No saben por qué? Porque en la Universidad de Estados Unidos son un gran negocio y el amigo Biden y el amigo Trump están preocupados porque no siga el quilombo, ¿no? No olvidemos que durante la guerra de Vietnam por protestar en Estados Unidos mataron cuatro jóvenes, una piba y tres pibes, ¿sí? Comparar estadísticas de guerra, realmente me revuelvo el estómago pero vean que en dos años y medio de guerra entre dos ejércitos, el de Ucrania y el de Rusia se reportaron en Ucrania 10.582 muertos de los cuales solo 3.400 fueron víctimas civiles los demás soldados en combate 10.582 muertos ucranianos durante dos años de guerra dos años y medio contra 37.970 más 12.000 desaparecidos civiles, su mayoría civiles, ¿sí? en la Franja de Gaza cierta diferencia, ¿por qué? porque los civiles de la Franja de Gaza los paletivos nativos son objetivos de guerra ¿sí? Lo más grave hubo, bueno, que en los medios y redes sociales bueno, te prohíben, nos dan comparar estadísticas entonces los rusos que fueron acusados de crímenes de guerra no son tales y los criminales de guerra gozan de amplias garantías internacionales para continuar siendo los con los palestinos, ¿no? y el problema de Vivi Netanyahu es que su jefe de la Casa Blanca Joe Biden y su ministro de la extrema ortodoxia colonial le exigen arrasar y exterminar a cerca de 2 millones de civiles palestinos he visto una nota periodística a cuatro jóvenes, como dije recién entre 18 y 20 años como cualquiera que vos veas en la calle que reafirma que él danse en un misil nuclear táctico en Gaza para eliminar sin saber que está a 40 kilómetros de Tel Aviv y que la radiación puede ser fatal para todo el mundo pero es tanta la propaganda anti-palestina anti-semita porque los palestinos son semitas y los israelitas venidos de Polonia, Rusia Alemania no lo son porque su origen no es semita estos son los colonos estamos presenciando el epílogo tal vez más notable de la década en el cual en estos últimos 7 meses al gobierno de Netanyahu le importa muy poco o nada la solidaridad humanitaria y la situación penal internacional estamos presenciando tal vez el final del último experimento colonialista de los últimos 500 años en el mundo y que en Palestina ya lleva 75 años donde se sigue una guerra de demografía colonial contra la demografía nativa palestina árabe y también la judía también hay judíos nativos palestinos ¿sí? ¿sí? donde se ha intentado durante décadas imponer a los colonos de Occidente de la región judía de Alemania Ucrania Rusia Polonia etcétera que son que no son semitas porque son europeos y que poseen un antisemitismo racial y criminal contra todo palestino semitas ya sea musulmán o judío ¿se entiende? ¿no? el último experimento colonialista y anglosajón ha sido Palestina cuando ya han fracasado en Argelia los colonos franceses en Túnez en Marruecos en Libia por ejemplo los colonos italianos las últimas colonias exitosas han sido América del Norte donde se instalaron dos estados colonialistas como Estados Unidos y Canadá o en Nueva Zelanda Australia y Sudáfrica con los ingleses ¿sí? y como epílogo de estos 500 años de colonialismo o asentamiento de colonos de Occidente desplazando nativo por colonos en Palestina en muchos casos tuvieron éxito pero en otros sangrientos fracasos especialmente en los países árabes o viendo en estos 500 años cómo hacen para sobrevivir esa península de Asia que se llama Europa y especialmente su corte monárquica que es el Reino Unido de Gran Bretaña con su ejército aliado anglosionista que es Estados Unidos desarrollando una industria bélica que representa en Estados Unidos el 40% de su producto bruto interno de lo que factura Estados Unidos económicamente el 40% pertenece a la industria militar y para que sea floreciente la industria militar sabe que tiene que haber guerra y cuando hablen guerras proxy de aproximación es que hacen pelear a dos pueblos para que ellos les puedan vender armas pero ellos no intervienen en la guerra como la segunda guerra mundial Estados Unidos entró en el 43 en el desembarco de Normandía fueron 3.000 soldados norteamericanos y entre Pearl Harbor con los japoneses y Europa perdieron 400.000 soldados en Gran Bretaña alrededor de algo de 180.000 y los rusos 27 millones de personas para terminar con el nazismo europeo que perdieron tuvieron 8 millones de muertos los alemanes pero los que despoblaron de nazi del nazismo imperialista a Europa fue Rusia de Europa Oriental digamos de Asia Europea o de Eurasia ¿no es cierto? los asiáticos son los orientales son los que liberaron a la península asiática que se llama Europa del nazismo ¿sí? digo con ese 40% su producto interno para sembrar las guerras de muerte colonial con invasores a los pueblos nativos en todas partes del mundo en estos últimos 80 años y estamos viviendo un cambio de clima de época volvieron a protagonizar Asia su verdadero rol de ser el continente de mayor producción de ciencias industrias y economía a través de en estos últimos mil años agredidos por estas naciones minoritarias occidentales algunos de estos procesos coloniales anglosionistas han sido exitosos porque la demografía nativa era mínima y sin desarrollo y muy dominable y fue combatida aniquilada y sometida a guetos y campos de concentración indio como en los Estados Unidos y en Canadá pero en otros la demografía nativa fue más numerosa con fuertes valores de identidad nativa y religiosa y este dilema se encuentra encuentran los colonos israelitas cuando la demografía nativa ha resistido la invasión colona y ha crecido más que la demografía colonial en los tres sectores demográficos de palestina el sector llamado israel el sector llamado gaza y en el sector llamado si jordania han crecido cerca de 8 millones de palestinos nativos vuelvo a repetir tanto musulmanes como judíos mientras después del 7 de octubre del operativo de jamás que secuestró a varios generales israelitas se han ido de palestina cientos de miles de colonos que han vuelto a Europa o migrado a chipre y compraron propiedades y otras latitudes como canadá y estados unidos y de la estadística oficial de 7 millones 100 mil israelitas judíos colonos hoy se sabe que ese número asciende a 5 millones con descendencia unos 4 millones 700 mil con tendencia a emigrar y que a pesar del bombardeo de alfombra para eliminar y arrasar todo como ocurrió en 1948 cuando huyeron hacia egipto los palestinos esta vez los palestinos conociendo aquella experiencia de 1948 decidieron resistir y egipto a pesar de ser el segundo país que más recibe dólares después de israel proveniente de eeuu con bases militares como vasallo yanqui ha decidido negarse a colaborar a colaborar en que frente a sus etnia árabe del resto del resto de la zona ha decidido negarse a colaborar en vaciar de palestinos saben a quién a palestina porque las sociedades coloniales como israel aman esa tierra ocupada siempre que se mantenga el supremacismo sobre los habitantes nativos originarios es adecuado a este caso de decir y analizar el ejemplo de argelia y el millón de colonos franceses que se metió en francia que metió francia perdón durante 136 años de colonia en argelia de colonización es decir ahí crecieron 5 generaciones de colonos franceses que nacieron en argelia la colonia francesa fracasada ahora estando estamos hablando de 3 generaciones de colonos euro israelitas nacidos en tierra palestina colonizada como estado de israel cuyos padres y abuelos no son semitas porque procedieron de países europeos y que ellos están tratando hoy de exterminar a los semitas de su doctrina y creencia semita se entiende ¿no? los semitas tratan de exterminar a los semitas porque son antisemitas de nativos palestinos y judíos tanto musulmanes y judíos según su creencia semita cuando argelia y cuando los colonos franceses cuando llegó el momento de la liberación de la tiranía colonial y genocida francesa lograron la plena independencia los colonos y descendientes fueron invitados por los nativos de Argelia por supuesto con nacionalidad nueva argelina y renunciando a la francesa y en igualdad de derechos que los nativos argelinos y que digamos que siguiendo detrás de la ideología colonial ¿saben qué pasó? el 97% de los colonos franceses argelinos eligieron marcharse para Francia son los llamados pierno a pies negros sólo 30 mil de un millón y medio se quedaron en Argelia con rostros blancos occidentales argelinos con características y nombres y apellidos francófonos y representan sólo el 3% del resultado fracasado del fracaso resultado de la colonización francesa de 136 años en Argelia como ocurrió en Sudáfrica con el apartheid que instaló una democracia de blancos en un país de mayoría negra una democracia de partidos políticos de blancos vea a veces hablo con Jairito Andrade que la vez pasada hicimos una nota de Salvador de Bahía del estado de Bahía y en el noreste brasileño donde en Salvador el 97 95 97% de la población es negra y tiene un intendente blanco un supremacista blanco digo una democracia de partidos políticos blancos en Sudáfrica en el nativo los sudafricanos estaban en guetos eran masacrados y exterminados por la doctrina del apartheid pero tenían ciertos territorios los llamados bausanes o territorios indígenas para lo cual adoptaron a ciertas tribus de la oligarquía sudafricana organizando el departamento de indígenas del gobierno democrático blanco occidental como si hubiera territorios gobernados por ellos mismos mentira con la autoridad palestina de Cicordania el departamento indígena del gobierno colono de Israel es la oligarquía palestina para construir el departamento indígeno palestino como ocurrió hace 30 la oligarquía política palestina de la organización de liberación palestina fue cooptada por occidente y su representante del gobierno colono de Israel la oligarquía política y económica palestina de Yasser Arafat siempre estuvo deseosa de hacer negocios con la autoridad colonizadora y hoy las oligarquías árabes de Emiratos árabes unidos de Arabia Saudita de Qatar etcétera cada una tiene su peón su espía en el departamento indígena israelí de la autoridad palestina para hacer negocios con el gobierno de Benjamín Bibi Netanyahu sobre todo y en especial con el yacimiento de gas natural de Gaza es tanta la tradición a su propio pueblo a su propia etnia árabe que hace poco responsable de inteligencia de autoridad palestina metió a 40 espías palestinos para indicar al ejército israelí donde debían bombardear las poblaciones civiles y hoy se conocen los alcances de la masacre de palestinos gracias a estos traidores a la humanidad de sus propios hermanos traidores de sus propios hermanos hoy los grupos de la resistencia palestina están casi al frente de una guerra civil interna de palestinos por estos hechos de traición dentro de la Sijonania gobernada por la supuesta autoridad palestina que es el departamento indígena del estado colonialista de Israel en fin creo que esta colonización sangriente y genocida se está agotando y el propósito de sus negocios también como en el unilateralismo del amor norteamericano es doloroso y trágico porque ya han comenzado las contradicciones en occidente sobre esta colonia que consume cerca de 300 millones de dólares por día 300 millones de dólares por día entre armas unos 10 mil millones de dólares por mes en costo de guerra por exterminio y han comenzado las manifestaciones y oposiciones de jóvenes universitarios junto a los subprofesores sufriendo detenciones policiales y allanamiento del FBI no olvidemos que Estados Unidos en su momento asesinó a cuatro jóvenes en su historia por protestas contra la guerra de Vietnam y las contradicciones irán creciendo a medida que la sangre negra del genocidio vaya ahogando este desastre humanitario hoy las comunicaciones no permiten ni siquiera pueden tapar como si fuera con una mano del sol como en épocas pasadas del periodismo tradicional hoy hasta hay imágenes de topadoras sepultando cadáveres niños y mujeres y hombres en fosas comunes junto a los escombros de cientos de cuadras de los edificios de la ciudad de Gaza lo que quiero decir que la franja de Gaza no era un campo lleno de Villa Miseria era una ciudad con edificios de 15, 20, 30 pisos y que hoy son escombros por ese famoso bombardeo de alfombra y hoy se sepultan a estos cadáveres en fosas comunes como si fueran como si fueran una guerra y son víctimas de un genocidio de exterminio juntas a los escombros de cientos de cuadras de edificios de la ciudad de Gaza destruida los jóvenes de todas partes del mundo la visualizan en todas las redes sociales que se te ocurra vuelvo nuevamente a señalar que estos enclavees coloniales han llegado a su fin como el caso del Sahel africano hoy ya se están liberando del yugo francés económico que quedaba y hasta del norteamericano también como epílogo de estos 500 años de dominación occidental europea como de sus hijos bastardos como los Estados Unidos pienso que Palestina representa ese epílogo de la dominación colonial que llega a su fin pero están pagando el precio y el costo de mil años de masaques y persecución del occidente blanco europeo contra miles de personas nuestros hermanos por tener religión judía o sea judiofobia atroz que masacró como pasó con los nazis 6 millones de personas lleva mil años y creo que Palestina está pagando ese costo y que no ha sido el siglo pasado sino que de tiempos de la edad antigua media y moderna le interesó al cristianismo tener al pueblo judío como objeto de grave pecado y castigo por las implicancias históricas de haber exigido a los romanos la crucifixión y asesinato de Jesucristo no han querido ni siquiera erradicar la religión judía y el cristianismo sino mantenerla para ser objeto de castigo esta judeofobia en la que han vivido las personas judías nuestros hermanos y hermanas judías y estos últimos mil años como fueron expulsados de toda Europa de España de Portugal etcétera y cuando llegó el siglo XIX masacre horrenda por el imperio zarista y ya en el siglo XX la eficiencia alemana para las masacres eficientes de judíos gitanos y homosexuales etcétera así como por un lado hubo el error de apropiarse y exacerbarse exacerbar el victimismo ha sido un error como la instalación del sionismo desde aquel congreso sionista de 1898 en Bélgica presidido por Teodoro Hertz el sionismo norteamericano con la factoría cultural de Hollywood como el del movimiento sionista de los evangelistas de Estados Unidos porque ahora estamos viendo que esa fachada de víctimas perpetuas de genocidio ya no se cree porque están llevando al genocidio a millones de seres humanos indefensos hermanos palestinos musulmanes y judíos que son también hermanos nuestros y que no se trata del genocidio de estos siete meses sino que los coronos llevan 75 años masacrando seres humanos nativos palestinos por limpieza étnica y entonces vuelve a reponerse una creciente judiofobia que nadie desea y yo soy enemigo público número uno porque esa fachada de victimismo y de superpotencia que todo el mundo se la creyó señores se ha caído así que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa el próximo viernes nuevamente nuestra cita a las 13 horas desde ya muchísimas gracias gracias Carlos Dimane por la operación me despido les habló Marseijo abrazos a toda la argentinidad toda la hispanidad que nos escuchan por allí y nada como siempre nos despedimos viva la patria viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justicialista muchas gracias los números de Perón el Perón económico